En las últimas semanas se han reducido considerablemente los casos de dengue en la provincia de San Martín. El índice de casos positivos en zonas consideradas críticas o rojas ha bajado, así como el índice del zancudo aedes aegypti, transmisor del dengue. Así lo informó Elmer Rojas Paredes, responsable del área de vigilancia de control de vectores del dengue del sector salud. Yo dije una oportunidad, acá están circulando ahorita varios virus que generan varios escenarios epidemiológicos. Uno de ellos ya saben que es el COVID, está también el de influenza, que hay bastantes casos de influenza, está lógicamente el del dengue y hay un virus que ataca el sistema digestivo. Entonces, identificados hay estas cuatro variedades de virus que generan cuatro tipos de escenarios epidemiológicos. Ahora, con respecto al dengue, bueno, últimamente los médicos ya están un poco identificando o están haciendo su anamnesis para identificar mejor el tipo de enfermedad que tienen. Porque las cuatro casi inician de la misma forma, con fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolor de la columna. Y al tercer día ya se van diferenciando, ¿no? Porque algunos ya empiezan con su tos, otros ya empiezan con diarrea y bueno, ya se va diferenciando de dengue. Pero de haber dengue, sigue habiendo dengue. El profesional indicó que el personal de los establecimientos de salud reportaban diariamente más de 40 casos. En estos últimos días solo se reportan 10 casos positivos de dengue. Acá quiero presentarles algo para que nosotros, en las últimas semanas han disminuido los casos. Ha disminuido bastante y esperamos que siga disminuyendo. Bueno, ustedes saben que lo principal para que esta enfermedad no ocurra es que las familias tomen conciencia y eviten acumular agua en sus casas o eviten criar el zancudo en sus casas, ¿no? Como es el eslogan, sin zancudo no hay dengue. Así de simple. ¿Cuál es el porcentaje que ha disminuido exactamente? Bueno, acá hay el canal endémico. De 30 a 40 casos que se presentaban semanalmente, ahora se presenta menos de 10. Es importante. Es importante, sí. Como les digo, depende de la conciencia que tome la familia, porque mucho va a depender de eso. Asimismo, señaló que la enfermedad endémica se incrementa en temporadas de lluvia. Es responsabilidad de la población controlar el aumento, evitando tener en los domicilios criaderos de zancudos transmisor del dengue grave. La enfermedad del dengue o el glote debe estar relacionada siempre a la temporada de lluvia. ¿Por qué la temporada de lluvia? Porque las lluvias hacen que el ambiente genere mayor humedad. Y el vector se adapta a la mayor humedad para reproducirse lo más rápido posible. Entonces, al haber mayor reproducción del vector, también hay la probabilidad de transmisión del virus que sea mucho mayor. Esa es siempre la relación lluvia, vector y enfermedad. Ahora, nosotros inicialmente, como sector, nosotros recibimos un PIA. ¿Qué es el PIA? Es el presupuesto inicial de apertura, que a todos nos da. Pero no en la cantidad que quisiera. Nosotros sí, en el momento estamos con un presupuesto. Ahorita estamos contratando 55 personas que están trabajando en el campo, entre Morales, Zarapota y Lavanda, para tratar de contrarrestar el incremento de casos. Y ver que, en nuestro trabajo de siempre, ver que las familias cumplan con lo que debe hacerse para evitar que se reproduzca el vector. Recomendó a la población en eliminar todo tipo de recipientes con agua en sus viviendas y así estarán protegidos del dengue.